Domingo 2 de octubre del 2022 El misterio de la gratuidad divina En el centro de las lecturas de hoy encontramos uno de los misterios más grandes de todos, la gratuidad de Dios. En la primera lectura, Habacuc se queja del silencio de Dios, pero Dios insiste en que aunque no está obligado a contestarle al profeta, le enviará una respuesta vivificante. En la segunda lectura, San Pablo le recuerda a Timoteo que todo lo que tiene es un don de Dios, lleno de fortaleza y de amor. Finalmente en el Evangelio, los discípulos son comparados con servidores que no pueden merecer del salario que les paga su empleador, pero recibirán una herencia más sorprendente que el espectáculo de un gran árbol arrancándose de la tierra y plantándose en el mar. En conclusión, lo que necesitamos es esa apertura al misterio divino que es la fe. Primera lectura El justo vivirá por su fe Del libro del profeta Habacuc ¿Hasta cuándo, Señor, pediría auxilio sin que me escuches y denunciaría a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias y surjan rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo, escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio. Sostenido por la fuerza de Dios, conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tiene en su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Evangelio, si ustedes tuvieran fe, del Santo Evangelio según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre Ángelus del 6 de octubre del 2019 ¿Cómo podemos entender si realmente tenemos fe? Es decir, si nuestra fe, aunque minúscula, es genuina, pura y directa. Jesús nos lo explica indicando cuál es la medida de la fe, el servicio, y lo hace con una parábola que a primera vista es un poco desconcertante, porque presenta la figura de un amo dominante e indiferente. Pero ese mismo comportamiento del amo pone de relieve el verdadero centro de la parábola, es decir, la actitud de disponibilidad del siervo. Jesús quiere decir que así es un hombre de fe en su relación con Dios. Se rinde completamente a su voluntad sin cálculos ni pretensiones.